Es un tema sumamente preocupante porque precisamente la tala de árboles se ha convertido en el delito más rentable, en el tercer delito más rentable alrededor del mundo. Y es por ello que la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para la Prevención y Reducción de este flagelo ha impulsado dos planes de acción. Plan Estratégico Interinstitucional para la Prevención y Reducción de la Tala Ilegal 2020-2024 contiene una serie de actividades que serán impulsadas por nueve entidades. Bueno, sí, la idea es reducir la deforestación en Guatemala. El año 2006 estábamos sobre las 38 mil hectáreas. Ahorita estamos sobre las 18 mil hectáreas, como usted lo dijo. La idea es llegar a un número cero, con la colaboración de toda la población. Tenemos planes con las municipalidades para que ellos tengan el control de sus áreas y yo creo que vamos por buen camino. Es un gusto para nosotros participar en este acto de presentación del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de la Tala Ilegal de Guatemala dentro del cual se engloban las distintas acciones que de manera coordinada y complementaria serán llevadas a cabo por distintas entidades públicas para prevenir y reducir este fenómeno en Guatemala y con ello poder contribuir a tener una serie de impactos en la gobernanza de los bosques. Junto a este plan se impulsó el de comunicación interinstitucional respaldado por campañas de prevención en las comunidades. Anualmente se registra una pérdida de 18 mil 350 hectáreas de bosque por tala ilegal.